Cuando hablamos de la estructura de la familia, estamos hablando de cómo las decisiones de los miembros de la familia afectan a los otros miembros. En este caso, estamos hablando de la tecnología y cómo afectan a los otros miembros de la familia cuando algos de la familia usan la tecnología. En el mundo, hay muchos varios de la tecnología, como Twitter, Facebook, Instagram y más, y las redes sociales son una parte de la tecnología. En este caso, podemos ver las diferentes en la tecnología y cómo las personas usan las cosas diferentes, como el Internet, teléfono, CD-ROM, Beeper, Pager y más. Podemos ver las cosas más populares que otras. La tecnología en los Estados Unidos es buena o mala? Hay muchos niños quienes usan la tecnología mucho y son muy jóvenes, entonces no van a estar bien si siempre están usando la tecnología. Una cita dice, los niños en el mundo interactúan cada vez menos con sus familias y pasan cada vez más tiempo en sus habitaciones viendo la televisión, conectados al Internet y jugando en la computadora. La cita es, el efecto de la tecnología en la familia. Entonces, podemos ver que ustedes están pasando mucho tiempo solamente sin la familia y entonces la familia no van a ver sus hijos. Otra cita dice, estoy sorprendida porque no sé cómo es posible que un niño tan pequeño sabe cómo manejar en esta manera. El video se llama, atención, llegan los niños tecnológicos. Entonces, podemos ver que la tecnología es bien, pero el efecto que tiene en la familia no es tan bueno. La tecnología en México es un poco diferente. En México, usan tu tecnología para las ciencias y para ayudar a otras personas. Una cita dice, sin embargo, a lo largo de los últimos años, se toca la vez más claro que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundos marcados por la civilización de donde han crecido. El video se llama, ciencia y tecnología en México. Entonces, podemos ver que ellos en México tienen las oportunidades las mismas en los Estados Unidos, pero usan en una manera diferente. Usan para ayudar a otras personas. Una cita dice, las autoridades mexicanas inauguraron hoy la Unidad de Imagen Molecular en el Instituto Nacional de Neurología y Neurosuría, equipada con tecnología de punta para diagnosticar enfermedades neurológicas como epilepsia, Parkinson y Alzheimer. Este, insultan tecnología de punta para diagnosticar enfermedades neurológicas en México. Entonces, podemos ver que los doctores y los médicos usan sus maneras de tecnología para ayudar a otras personas. Esto va a ayudar a la familia más porque pueden pasar más tiempo con su familia. Y entonces, usan la tecnología solamente al trabajo, pero no cuando están con su familia. Podemos ver que la tecnología ha evolucionado en el tiempo y que hay muchas oportunidades para usar la tecnología. ¿Cómo vamos a usar la tecnología y qué es la decisión que vamos a hacer?